Hola, soy Mauricio Flores y en este video voy a hacer una especie de denuncia que está ocurriendo con el tema de las fotomultas en todos los organismos de tránsito de Colombia. Porque ya me han llegado casos de Medellín, de Corozal y bueno, en todas partes. Realmente resulta que para hacerle cambio de infractor a las fotodetecciones están exigiendo que quien acepte la culpa de la fotodetección tenga licencia de conducción. Bueno, eso es como el resumen del video, pero voy a entrar en detalles. ¿Cuál es el problemita aquí? Resulta que cuando captan una fotodetección, se supone, según la sentencia C-038 del año 2020, que deben identificar plenamente al infractor. Yo sacaba en otros videos explicando por qué no es contundente el argumento de que no se tiene licencia de conducción y no se sabe manejar para decir que uno no cometió la fotodetección. Porque muchas personas pueden no saber manejar y manejar. O sea, puede ser bisoño, mejor dicho, puede no saber manejar y manejar. Puede no tener licencia, pero igual puede mover un vehículo o ser dueño de un vehículo. Se alega en más que todo que deben identificar quién iba manejando. Y se alega también que deben entregarle la mano y que haya firmado como recibido, o sea, que le notifiquen personalmente. Pero para los organismos de tránsito no es suficiente el argumento de que la persona vaya y diga, ya vean, yo soy una señora de 80, 90 años, no sé manejar, estoy en silla de ruedas. Realmente ni siquiera estoy exagerando porque son casos reales. Estoy en silla de ruedas, estoy cuadrapléjica, bueno, cualquier otra cosa, es imposible que yo haya cometido la fotodetección. O sea, para el tránsito no sirve el argumento de que no tenga licencia y no sepa manejar para, de todas maneras, imponer la fotodetección. Pero, pero, resulta que cuando a la persona le llega la fotodetección, se supone que tiene tres opciones. Puede, después de que le llegara dentro de los 11 días, sabe lo siguiente es pagar con el 50% de descuento. Si no quiere pagar, sino que, pues, va a pelear, puede pedir audiencia. Y en la audiencia, pues, ya da ciertos argumentos que explicaré en otro video. O, lo último, puede hacer cambio de infractor. ¿En qué se basa esa norma? Artículo 129 del Código Nacional de Tránsito, parágrafo 1, que establece que no se puede imponer comparendo a persona distinta quien cometió la infracción. Entonces, obviamente, si la persona, porque esa es una de las formas de incluso identificar plenamente el infractor. Por ejemplo, si hay una persona que acepta la culpa, estarían incluso cumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional que establece que deben identificar plenamente el infractor. Entonces, si yo voy con el verdadero infractor y el otro ahí dice, sí, yo la cometí, yo asumo la culpa. Entonces, ahí están identificando plenamente el infractor. Pero lo que está ocurriendo y la denuncia que me está llegando es que las personas van con el verdadero infractor y dice, él quiere aceptar la culpa. Y en el tránsito le están diciendo, bueno, vamos a mirar si esta persona tiene licencia de conducción. Oh, sorpresa, que si la persona no tiene licencia de conducción, no le están haciendo cambio de infractor. Y eso es un delito porque es que eso no está en ninguna parte en la norma, en la ley. O sea, no ha habido ningún argumento jurídico ni en ninguna parte de la ley dice que para que pueda hacerse cambio de infractor, para que la persona pueda aceptar la culpa, tenga que tener licencia de conducción. Entonces, no sé realmente por qué los organismos de tránsito están haciendo eso. Lo que sí yo veo es que están violando el artículo 6, por ejemplo, de la Constitución. ¿Qué palabras más, palabras menos significa que lo que no les está permitido a las autoridades públicas, pues les está prohibido? O sea, ellos están inventando una norma, no sé de dónde, de la nada, diciendo que si la persona no tiene licencia de conducción, no puede ser infractor. O sea, hay otra cosa que es, digamos, como más indignante, y es que están jugando a su conveniencia. Es decir, ¿por qué para imponerle la fotodetección a la persona? Ahí sí, eso no importa, que sea menor de edad, eso no importa, que sea una viejita que no sabe manejar, incluso eso no importa, que la persona esté muerta. A veces eso ocurre, le cobran a los muertos. Ahí sí no importa nada para imponerle la fotodetección, pero para que la persona que realmente no es culpable se libre de la culpa y le pase la infracción al verdadero infractor, que a pesar de aceptar la culpa, no se la quieren pasar, ahí sí no se la pasan. O sea, porque ahí sí no les conviene, ¿cierto? Ahí sí no les conviene. Entonces, voy a estar haciendo algunas gestiones, mandando incluso unos derechos de petición con copia a la superintendencia de puerto y transporte, denunciando esta situación. Voy a hacer las gestiones necesarias, voy a mandar, si me toca, varios derechos de petición a varias ciudades con varias copias a la superintendencia de puerto y transporte, porque yo dije que mando una sola queja, eso no va a pasar nada, eso me toca mandar por ahí 100 quejas para ver si de pronto la Procuraduría y la superintendencia de puerto y transporte le ponen ojo a esto porque están perjudicando a las personas. O sea, eso es ilegal, eso es ilegal, inclusive están prevaricando. Están incluso cometiendo el delito que está en el artículo 413 del Código Penal y de pronto incluso está el 414. Busquen prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Mejor dicho, salirse de la ley. Bueno, esa era la denuncia que les quería comentar. Por favor, compartan este video porque esto no va a salir en ningún medio de comunicación. Yo soy de hecho la única persona en Colombia que yo sepa que está hablando de este tema. Entonces es muy importante que todas las personas enteren porque vamos a hacer lo posible entre todos para que esto pare. O sea, para que inclusive los alcaldes vean este video porque los alcaldes son directamente responsables con lo que pasa en los tránsitos de su ciudad. Entonces, ahí les dejo mi WhatsApp para temas de fotodetecciones. Si tienen algún problema con fotodetecciones que incluso les está pasando esto que no les están dejando hacer cambio de infractor. Y que de pronto no les notificaron. Bueno, etcétera, etcétera. Que no están identificando plenamente quién iba manejando, etcétera. El WhatsApp lo respondo por ahí a los dos días. No me llamen porque no me da tiempo de atender llamadas. Pero el WhatsApp sí cuando me escriban por ahí a los dos días. Les respondo. Y cuando me escriban, por favor, lean. Por favor, lean. Por favor, lean. Normalmente la gente me escribe y ahí les aparece un mensaje automático y nadie lo lee. Entonces, bueno, me complican la vida un poquito. Entonces, si leen lo que dice ahí, ahí les pido unos datos y si me mandan unos datos más fácil les puedo ayudar. Eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, 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 bye.